Voy a pegar este ramal, ¿sabes? ¿Ese ramal para quién va a ser, Silvia? Para un papá. Especial para ti, Libri. ¿Así te va? Ahora el frango. El frango. Con la otra cola. Con solo lo que hicimos, dos. Y ayer se volvió experta. Ahí voy a ser. Coloca las verduras. Voy a colocar las cosas que más te gusta, papá. Ahí, Silvia. Ahora envuelve el tamar. Ahí va. Especial para acá. Así. Muy bien, Silvia.